¿Mosuk no tiene autor? ¿Usted cree que no fue redactado por alguien de este mundo? Escuche que Merayo y Ud afirmaron eso. Efectivamente, querido Giancarlo, en Curso de Milagros no tiene un autor específico, sino más bien está bajo el sello de la Fundación de la Paz Interior. Cuenta la leyenda que los que recibieron este dictado, bueno, principalmente Helen Schuchman, pero quien trabajó con ella, que fue Bill Tedford, no querían colgarse la autoría del libro, porque consideraban que no sería justo, debido a que ellos mismos decían que Jesús lo dictó y que en términos generales, pues el verdadero autor debería de ser Jesús. Jesús, no Helen Schuchman ni Bill Tedford. Eso es lo que se cuenta. Esto lo puedes ver, obviamente, en el libro de Kenneth Wapnick, llamado Ausencia de Felicidad. Ahí viene toda la historia de cómo llegaron a tomar esa decisión. Pero de manera resumida, dijeron, vamos a publicar todo este libro, no vamos a poner un autor, debido a que no nos consideramos nosotros como autores, sino más bien como los facilitadores o escribas del libro. Kenneth Wapnick se dedicó a organizar el libro en capitulación y de esa forma fue que se pudo llevar a lo que hoy conocemos en este formato de libro, tal como lo vemos hoy. Entonces, cuando tú ves la portada del libro, pues no viene ningún autor. El hecho de que no tenga autor la portada no quiere decir que no tenga autor. O sea, en determinado momento diríamos que el autor del libro metafísicamente es Jesús. Físicamente sería Helen Schuchman. Ahora, Helen Schuchman dice, es que me lo dictó Jesús. Helen dice, volvemos otra vez a la parte primaria. Helen diría, bueno, pues es que yo no lo escribí, yo lo recibí. A nivel físico, pues tú dices, yo no veo a Jesús, yo veo a Helen, tú lo escribiste y es tuyo, Helen. Y Helen dice, no, no es mío, yo lo recibí bajo dictado interno, es de Jesús. Entonces, no vemos a Jesús, pues no podemos saber si es el autor o no. Eso sería en términos muy generales. Ahora, tú me dices, ¿usted cree que no fue redactado por alguien de este mundo? Escuchaste que Martín Merallo y yo afirmamos esto. Es decir, que yo creo que no fue redactado por alguien de este mundo. Yo no sé, en este momento, Giancarlo, por quién fue escrito. No lo sé. Yo no sé si fue escrito por Helen Schuchman o por Jesús. En este momento, no lo sé. Tampoco creo que haya sido escrito por Helen o por Jesús. Solo que ha sido escrito y que puede representar una gran oportunidad para tener un curso que lleva hacia la experiencia de paz. ¿Por qué digo que no sé y que tampoco me interesaría saber? Porque el libro por sí mismo tiene ideas maravillosas que pueden ayudar a muchas personas a que vivan en paz. Hay muchos libros en la antigüedad que no tienen autoría. ¿Quién escribió el Génesis en la Biblia? ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Solo se sabe que había varias personas, varios judíos, pues que lo estuvieron escribiendo. ¿Quién escribió el libro de la República que se le atribuye a Platón? ¿Fue realmente Platón? Pues se le atribuye a él. ¿Quién escribió? Y así podemos ver muchos libros en la historia de la humanidad. Hay un hueco en saber exactamente si lo escribieron o no. Hay atribuciones. Y para mí sería la situación con un curso de milagros. Aunque tiene una historia más reciente y que hemos escuchado que Helen dijo a mí me lo dictó Jesús, pues eso yo lo puedo poner siempre en tela de juicio. Yo no tengo ningún tipo de... no lo sé, de certeza de que se lo haya dictado Jesús. La verdad es que no podría yo definir que fue Jesús quien le dictó el libro de un curso de milagros a Helen. Yo no lo sé. Ella dice que sí. Kenneth Wapnick dice que sí. Bill Tedford dice que sí. Don Proculo dice que sí. Doña Castulita de la Expiación dice que sí. Bueno, no importa. Pero yo no lo sé. Esa es mi postura siempre muy escéptica, querido amigo. Pero de eso no se deduce que no sea un libro que ayude con una metodología muy específica a vivir en paz. A mí me interesa de los libros lo que puedo aplicar de ellos, lo que me inspiren. Me interesa de un libro como arte literario aquellos aspectos que me nutran con nuevas ideas, con nuevas reflexiones también. En conclusión, Giancarlo. Yo no sé o no creo que haya sido o no redactado por Jesús o por alguien fuera de este mundo. La verdad no lo sé. Pero tampoco me incomoda. Si fuera por Jesús y se logra tal vez determinar que sí fue Jesús, pues chido. Qué chingón. Qué bueno Jesús. Y si dijera, no, no, no fue por Jesús. Fue por un pleyadeano. Chido pleyadeano. Qué chido. No, pues no fue pleyadeano. Fue mi ley. Por mi ley. Pues este... Pues bueno, tendré que decir, está bien mi ley, pues chido. Está bien mi ley. Adelante mi ley. Qué bueno. Porque separas la obra del autor, como dicen algunos. El libro del curso de milagros como obra tiene muchas ideas que nos ayudan. Pero no tendrá que sostenerse porque lo dictó Jesús. Porque si no, ya haces ahí un culto. Si yo digo, es que el curso de milagros a huevo, pero a huevo que lo tuvo que haber hecho Jesús. No me queda ninguna puta duda de que lo escribió Jesús. Bueno, pues es una opinión. Pero, ¿cómo lo demuestras? Ah, lo demuestro porque yo siento que Jesús está en cada página. Bueno, sigue siendo una percepción tuya. Qué bueno. Qué chido que sientas al Jesús en cada página. Pero no me estás diciendo cómo se puede demostrar eso. En fin, esto lo hablé hace poco. El fenómeno de la canalización de estos libros espirituales no se puede demostrar. Solamente hay testimonios, hay libros, obviamente. Nos podemos poner a cuestionar si estas ideas vienen de otro mundo o son de este mundo. Pues podemos hacer toda esa especulación. Pero de ahí no se deduce que no podamos aprovechar las ideas que se plantean en estos libros canalizados o no canalizados. Siempre hay algo bueno que se puede tomar. Esa es mi postura, querido Giancarlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en los comentarios. Gracias. Gracias.